Esto pasó en el año del 2005 cuando nos invitan a esta casa en Monterrey, una casa la cual presentaba fenómenos paranormales, decían que se apareció una niña y bueno, durante el día que estaban ellos en su día a día veían una niña aparecerse, incluso tenían un consultorio dentro de esta casa donde las personas que iban a consultar estaban en la silla de espera y veían una niña que se asomaba desde el segundo piso. Un lugar en el cual sucedieron muchas psicofonías, se dio muchos fenómenos tipo poltergeist, ruidos, etc. Entonces cuando nos llaman en la primera vez que vamos, obtuvimos una imagen que nos pareció muy curiosa, muy curiosa porque aparece justamente aquí en esta parte donde van a lograr ver al lado de la puerta, hacia la derecha, la puerta del clóset, para que tengan en contexto en esa puerta del clóset, es donde se logra apreciar esta imagen que está hecha con esa cámara que se ve, es una Sony Mini 2V, en eyeshot a totalmente oscura obtuvimos esta imagen. Aquí pueden ver, bueno, de alguna manera pueden ver, esa es la puerta que les digo del clóset, pueden ver una especie de figura blanca con un vestido, los pies ahí como suspendidos, entonces cuando avanza la toma parece como dividirse, se da la vuelta el camarógrafo, esto totalmente a oscuras, en eyeshot hay esa luz que se ve, es un espejo que rebota el infrarrojo en eyeshot, se da toda la vuelta, y cuando se logra dar la vuelta, de nuevo aparece en modo distinto, un poco más hacia abajo.